El encartado Antonio María Daniel Vitales contra la sentencia de fecha 6 de abril de 2018 emanada del Tribunal de Juicio de Apelaciones de Paraná, la que en consecuencia se confirma. Punto 2, confirmar la prisión preventiva oportunamente decretada al encartado. Punto 3, declarar las costas a cargo del recurrente vencido. Para ser sincero, veníamos con muy poca expectativa. Ahora, las probabilidades estaban en contra. La mayoría de los fallos son confirmados en casación. Pero igualmente, bueno, nosotros tenemos las instrucciones de nuestro cliente y es nuestra opinión personal seguir hasta las últimas instancias con agotar todos los recursos pertinentes. ¿Qué es la atención, doctor? No tengo ni idea de qué se tratará. La verdad que nosotros, normalmente, todos nuestros escritos son todos respetuosos hacia los magistrados, así que no sabemos por qué motivo se ha efectuado y se llama la atención. No sabemos. Habrá que leerlo. Y en relación a lo que ustedes habían presentado, ¿ya habían hablado de una cierta parcialidad o siguen insistiendo en esto respecto de lo que viene devolviendo la justicia y vamos a sus pedidos? Fue uno de los puntos, la prejudicialidad de dos de los vocales intervenientes en el tribunal de juicio en su momento, porque ya habían analizado una prueba que fue nuevamente analizada en el debate. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y ahora cómo continúa esto? Y ahora, bueno, habrá que leerlo y seguir con los recursos. Mientras tanto, Vitali lo sigue viendo, tiene contacto. Sí, 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 lo seguimos teniendo contacto. Si no, no perdemos el contacto con nuestros clientes por más que estén alejados de la unidad penal. ¿Y qué manifiesta él de esta condena que tiene, la prisión que sigue llevando adelante? Bueno, él cree que primero que la condena ha sido injusta y que no hay motivos por los cuales debe estar cumpliendo una prisión preventiva. Hasta que no quede... ¿Pero es preventiva, doctor? No te puedo decir el tiempo exacto. ¿Pero mes? Pero sí, sí, ya, diría que en un año más o menos aproximadamente. Sí, 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 sí. Con una certeza que no está firme. Doctor, ¿considera que la sala penal a donde seguramente va a llegar este proceso puede llegar a tener alguna acogida de lo que ustedes vienen planteando en función de algunos fallos que vienen demostrando? Sería hacer fotografía. Normalmente yo no la hago. Haremos los recursos siempre con la esperanza de que sea receptada nuestra crítica a la sentencia y bueno, nos toca esperar simplemente.